NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUVO Y bien, el día de hoy toca hablar de la más reciente película traída por Darkseid Distribution y estamos hablando de The Boy Behind The Door o conocida aquí como El Niño Detrás de la Puerta En esta película conocemos a Bobby y a Kevin un par de niños que son los mejores amigos inseparables hasta que un día son secuestrados Bobby de alguna manera logra escapar y se da cuenta de que está en una extraña casa a mitad de la nada y como obviamente no puede dejar a su mejor amigo decide entrar a la casa y tratar de rescatarlo y básicamente esa es toda la trama de la película muy sencilla pero también cardíaca hay que empezar diciendo que sí es una película un poquito fuerte ya desde el tema inicial pero eso también es digamos su fuerte, es muy realista, es algo cruda y aunque a lo mejor para algunos puede ser un punto negativo algunas decisiones que toman los protagonistas su actuar de repente con ciertas situaciones ya que llega a desesperar un poco y obviamente está hecho así para continuar con la trama realmente hay que decir que es realista un par de niños de esa edad ante esa situación y con varias cosas que ocurren no van a ser tampoco los más racionales intento pensar en aspectos negativos de la película pero me parece que no los tiene no digo que sea perfecta pero es que realmente las actuaciones de los niños son buenas hasta eso del villano se podría decir que ahí sí se siente como que falta un poquito pero realmente hace bien su papel y llegas a odiarlo y es que básicamente ya, o sea, tenemos a cinco, seis personajes y eso contando a pues ya extras por así decirlo y toda la historia se desarrolla únicamente en la casa y bueno, en el terreno alrededor y es que es más que suficiente la tensión se siente, el terror de los niños el sufrimiento que llevan y el ambiente en sí está bien construido tanto la casa como sus alrededores la luz que se ocupa a lo mejor en un par de peleas sí se llega a perder un poco por el movimiento de la cámara pero hasta eso la tensión está bien lograda todo se desarrolla en la noche la casa es vieja, oscura pero todo se alcanza a percibir de muy buena manera se alcanza a ver, vaya no como otras películas en que aunque la oscuridad juega un papel importante realmente no logras distinguir nada y claro, ayuda mucho el audio porque sí está bien logrado de acuerdo a tanto los pasos como rechinidos de puertas que si de repente la música o la tele que pone el villano te mete en el momento de ahora que está haciendo para dónde va será el momento de que el niño vaya corriendo a otra habitación o de que haga algo para ser sencilla está muy bien esto ha sido realmente corto pero es que no hay mucho que mencionar realmente funciona como una película de terror de suspenso esto ya es más enfocado a mi opinión personal y calificación pero básicamente me gustó mucho no le veo tantas cosas negativas ni nada que criticarle es sencilla no diría para dominguear porque creo que vale la pena verla en el cine y sientes la tensión, el suspenso tal vez lo único podría ser que de repente hay un par de situaciones que ya se sienten un poquito irreales tú dices cómo el niño puede hacer esto no sé de esa manera o en tan poco tiempo que se ve bah, bah, está bien con el fin de la trama pues se pasa ya y otro par que a lo mejor ya se vuelve muy repetitivas digo recordamos que estamos dentro de una casa que por muy grande que sea pues el hecho de meterte a un cuarto esconderse al ir volver a meterte al cuarto pues sí se sienta algo repetitivo pero hasta eso encuentra detallitos para diferenciarse de las anteriores ocasiones es un poquito cruda lo cual puede no gustarle a todo mundo pero tampoco digamos que es tan explícita como otras pero sí hay un par de cenillas que a lo mejor te harán voltear de la pantalla al menos en nuestra experiencia fue así así que yo realmente la voy a dejar con un 8.5 8.5 creo que bien merecido incluso lleva el sello de frescura de Rotten Tomatoes que bueno si han visto nuestros anteriores videos sabrán que aquí no nos fiamos de ello pero es un pequeño detalle por ahí creo que en esta ocasión no se equivocaron se estrena esta semana y si tienen la oportunidad de ir a verla al cine adelante va totalmente recomendada y muchas gracias a Dark Side Distribution por hacernos parte de esta película y esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido darle a la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram ya sin nada más que comentar aquí me despido yo soy Yalo Fonseca y nos vemos en el próximo video o transmisión hasta luego y y y y y y y y y